¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Aquí les habla su poderoso Tijelion Bueno hermanitos, este va a ser un video bastante express por el hecho de que mamás es como informativo. Esto va a ser para las personas que todavía me siguen preguntando sobre los días de descuentos, qué tipo de promociones vienen y todo ese tipo de detalles. ¿Vale hermanitos? Se los voy a explicar de una manera muy rápida, muy sencilla. ¿Ok? Hace rato subí lo que viene siendo el primer video de abriendo cofres con descuentos ¿Sí hermanitos? Lo pudieron ver y si no, los invito a ver en el anterior video que abriamos cofres de equipos de paquetes de 10. Bajaban de 3.000 a 1.500 Entonces fue una buena promo porque mínimo pude avanzar un poquito con lo que viene siendo mi Witch y obviamente sacaba algunos equipos PVP. Entonces mucha gente aún sigue teniendo dudas si se va a repetir eso y pues bueno, les voy a enseñar hermanitos ¿Vale? Aquí como podemos ver, aquí está. Aquí está el Hub Time Event que viene hablando sobre los descuentos. ¿Sí hermanitos? Lo que viene siendo desde el... A ver, les voy a explicar. Todo esto inicia solamente por 4 horas y ustedes pueden ver que tiene un horario. Aquí podemos ver que dice que empieza a las 18 horas, o sea, a las 6 de hora de... por si se lo de los gringos Creo que sí. Creo que esa es la hora exacta, no sé realmente pero aquí en México empezó a las 8 de la noche. ¿Sí hermanitos? Empezamos a las 8 de la noche hora de lo que viene siendo CDMX por así decirlo Pueden checar ustedes la hora, pueden preguntarle a un compañero qué hora es en CDMX y con eso ustedes se van a basar mediante sea su país o sea su ciudad. ¿Vale hermanitos? Aquí inició a las 8 les digo y duró hasta aproximadamente las 12 de la noche y ahí había acabado lo que viene siendo los descuentos. Aquí podemos observar que todos los días va a haber un bonus de stage. Es decir, nos van a dar más experiencia y más dinero empezando a la hora que yo les estaba diciendo a las 8 de la noche y termino la misma hora que les dije. Ahora, eso es muy importante. Aquí nada más podemos ver que este evento por decirlo en el aumento de experiencia y de oro nada más va a durar 10 días. Inició el 20 y va a terminar el día 30. Ok hermanos, acabando eso ya se acabó lo que vienen siendo estos descuentos. Ahora, lo que fue el día de ayer de armaduras y objetos, lo que viene siendo armas, hubo un bonus de 50%. Solamente fue el día de ayer hermanos, ya no lo pueden volver a sacar y fue el mismo horario que les dije de 8 a 12. Hoy, día 23, toca de accesorios y empieza a las 8 y termina eso. Todos estos tienen el mismo horario hermanos, pero lo que cambia es el día. Aquí podemos observar que incluso hoy y el día de ayer tuvieron o tienen su descuento de fusiones hermanos. Por si decirlo, las armas normalmente fusionar dos armas de lo que viene siendo S plus vale en 60, perdón, vale aproximadamente 2.5 millones y ahora va a bajar a 1.250 millones. O sea, es un descuento de mitad de precio. Eso está bastante bien porque ustedes saben que las fusiones generan mucho, mucho oro. O sea, eso es lo que cuesta. Y también lo que viene siendo, pues, un descuento sabrosón de lo que es fusionar equipos y armas, pues sí es bastante hermanos. Sí vale la pena esto, pero ojo, nada más va a ser por el día de ayer y el día de hoy domingo. Ok, hermanos? Ya si se les pasa esos días, ya no va a haber más. Ok, colegas? Ya ese nada más es el descuento. Ya después se regresa al precio normal. Lo que viene siendo el descuento de los trajes, que mucha gente está pensando esto, les repito, es el día 29, que es aproximadamente el día sábado de esta semana que viene. Ok, colegas? Aquí podemos ver que son los mismos horarios. El día sábado de 8 a 12. El día que hay descuento de decos es el día 30, que es domingo y empieza a las 8 y termina a las 12. Todos esos horarios se los estoy repitiendo que es hora de CDMX. Ok, hermanos? Ustedes preguntan a un amigo de ahí que qué hora es en ese momento cuando ustedes le preguntan y le calcula cuando sean las 8 de su ciudad, es las 8 para ustedes. Ok, les repito, los países varían mucho, pues si lo no sé, hay países que me llevan 3 horas de diferencia, 8, no sé, tienen que calcularle, ok? Y la otra semana va a haber descuentos de refinamiento, es decir, va a tener un 30% de descuento. Ya saben que el refinamiento no se cuesta un millón, por así decirlo, subirle el refinamiento primero 600, 900, etc, etc, va a bajar un 30%. Entonces va a estar bastante bien porque pues te va a salir un poquito más baratito. Entonces esto es solamente para los horarios de lo que vienen siendo los descuentos. Les digo, es bastante exprés esto. Y también quiero decirles que los bungles, no sé si son los que vienen en la tienda de, tienda de, que cuestan dinero real, o nada más son los que están aquí, por decirlo. Aquí podemos ver que tenemos precios de, con lo que viene siendo 3,500 de gemas y van bajando a 2,000. Aquí podemos ver que tenemos refinamiento de objetos y baja a, de 2,500 a 1,500. Entonces, les digo, estos más que nada son estos de que les enseño. Ah, donde están, donde están. Creo que en sí, empiezan a ser desde estos, excepto los de acá, más los que les enseñé. Y vienen siendo, ¿cuáles vienen siendo? Son los que cuestan gemitas. Aquí, estos hermanos. ¿Vale? Estos son los que van a tener normalmente sus descuentos. Estos. Entonces, para que ya tengan una idea más o menos de cuánto van a costar, qué es lo que va a pasar, todo ese tipo de detalles, aquí se pueden basar. ¿Vale, coleguitas? Recuerden, esto va a estar bastante bien, porque pues mínimo, por 1,500 te llevas unos cofres de polidores, pero obviamente van a bajar. Entonces, vamos a seguir viendo lo que vienen siendo los descuentos. Y aquí está. Entonces, esto va a ser, al parecer, inicia desde el día de hoy, 23, me parece. Ajá. O desde mañana incluso. No, yo tengo entendido que es desde hoy. ¿Ok, colegas? Desde hoy a las 8 igual, ya inicia esto. Recuerden, tienen el mismo horario. Más que este creo que es de 6 horas, entonces tiene un poquito más. Son descuentos, hermanos, descuentos. Pues sí, el paquete de los pulidores, a ver dónde está. No, es que no veo los pulidores. Accesorios, refinamiento, accesorios. Yo creo que esas son las piedras, de 2,500 bajan a 1,500. No estoy viendo lo de los pulidores. No, no lo veo. Pero bueno. Entonces, les estoy dando más o menos una idea de qué es lo que pasa. ¿Ok, colegas? Para que ustedes se mantengan bien inspirados y atentos. ¿Ok? Les repito esto nada más como informativo. La verdad, no está muy difícil. Pero pues mucha gente sigue preguntando. Oye, los horarios. Bueno. Ahí está. ¿Vale, colegas? Espero sigan avanzando bien a su Twitch. Yo, la verdad, me retrasé muchísimo. Retrasé tres días. No sube jugando para nada. Pero pues ya estaré poco a poco. Ya de noche para acá. Ahorita logré sacar 1.6M. Entonces voy a seguir aumentándoles. Espero que hoy puedan hacer unas lindas fusiones. Recuerden, si van a funcionar. Es hoy, último día. Mitad de precio. Les recomiendo mucho ya que el oro es bastante importante. En fin. Cuídense mucho, hermanos. Nos vemos.